Vamos a recibir a otro amigo también de Rosario, un gran músico, Don Bonacorso. Un aplauso. Qué alegría más grande estar acá, qué bonito todo, qué bonito, de verdad. ¿En qué cabeza cabe, dónde cabe? Pensar que en mi crepúsculo te ame. ¿En qué cabeza cabe, en qué cabeza cabe? Pensar que desde aquí, desde mi hastío, pueda llegar a amarte sin testigos, pueda ser yo quien dé lo que ha perdido, y merecer así lo inmerecido. Yo vacío por dentro y sin más cielo, que el espacio sin límites de un verso, yo que nunca sabré si es este vuelo, el de un pájaro azul en el desierto. ¿En qué cabeza cabe, dónde cabe? Pensar que yo, nostálgico, te ame. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Suponerte conmigo alucinada, entre una decepción y una esperanza, ayer he muerto, ayer y no hay mañana. Se ha llegado de inviernos a mi alma, si para mí no hay noches sin fantasmas, un eco en la penumbra y en un sueño, tu risa en otra risa, reclamada, tu voz en otra voz enamorada. ¿En qué cabeza cabe, dónde cabe? Pensar que yo en un vértigo te ame. ¿En qué cabeza cabe, en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe, dónde cabe? Pensar que yo sonámbulo te ame. ¿En qué cabeza cabe, en qué cabeza cabe? Perdóname muchacha, pero es tarde y ya no tengo nada para darte. ¿En qué cabeza cabe, en qué cabeza cabe, en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe, en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe?